En este vídeo vamos a resolver el segundo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar una ecuación de primer grado que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a resolver la siguiente ecuación Entonces primero observemos que en ambos lados podemos juntar términos semejantes En este caso entonces en el lado izquierdo vamos a juntar 3m con menos 4m y vamos a unir 101 con 33 Entonces vamos a efectuar las operaciones tendríamos 3m menos 4m Recordemos que sumamos los coeficientes, restamos en este caso los coeficientes porque son signos contrarios 3 menos 4 da menos 1, entonces quedaría menos m y ahora 101 menos 33 daría entonces más 68 Esto va a ser igual y al otro lado vamos a juntar entonces 108 y 100 En este caso tendríamos 108 menos 100 daría 8 menos 16m Ahora como solamente necesitamos tener la variable en un solo lado vamos a cancelar entonces menos 16m ¿Cómo lo cancelamos? Sumando ambos lados más 16m Entonces tendríamos menos m más 68 más 16m que es igual a tener a 8 menos 16m más 16m Observemos que a ambos lados sumamos 16m Ahora miremos que en este lado derecho cancelamos Tenemos menos 16m más 16m y en este lado izquierdo entonces nos quedaría menos m más 16m Juntamos estos dos términos semejantes Entonces daría 15m más 68 igual a 8 Ahora vamos a eliminar este 68 para ir dejando esta variable sola Entonces tendríamos para eliminarlo vamos a restar 68 a ambos lados Entonces tendríamos 15m más 68 menos 68 igual a 8 menos 68 En este caso entonces cancelamos 68 y menos 68 a este lado quedaría solamente 15m Y en el lado derecho vamos a efectuar la operación Entonces tendríamos 8 menos 68 daría menos 60 Y ahora para cancelar este 15 para dejar la letra m sola Vamos entonces a dividir 15 a ambos lados Entonces tendríamos 15m sobre 15 y menos 60 sobre 15 Entonces tenemos que esto va a ser igual a lo siguiente Cancelamos 15 con 15 simplemente nos quedaría m Y esto va a ser igual a tener menos por más da menos Recordemos que multiplicamos los signos Y procedemos a hacer la división si es posible Entonces tenemos 60 dividido a 15 Da 4 Y este sería entonces nuestro resultado final Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos Sobre cómo solucionar una ecuación de primer grado Gracias por ver el video